Buen día hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Compartimos esta nueva jornada donde vamos a estar hablando de la Palabra de Dios y compartiendo en este caso un nuevo estudio acerca del libro de Ruth. Bueno, vamos a empezar con una breve oración donde vamos a poner esta mañana en manos de Dios. Señor, te doy las gracias por este tiempo que podemos compartir tu Palabra y te quiero pedir que nos ayudes a concentrarnos y a ver lo que vos tenés para decirnos a nosotros y bendecinos a todos aquellos que estamos en esta transmisión y también a aquellos que cuando las estén escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a estudiar el libro de Ruth. Este es un libro cortito de unos pocos capítulos. Los animo a tener la Biblia en sus manos. Vamos a estar viendo Ruth capítulo 1. y básicamente para empezar a ver este tema empezamos a hablar un poco del contexto. El libro de Ruth cuenta una historia que ocurrió en el tiempo de los jueces. ¿Ustedes se acuerdan que hace poco tiempo atrás estuvimos viendo la historia de los jueces? Estuvimos unas cuantas lecciones repasando lo que ocurría y ahí lo que vemos es un pueblo donde se presentan una serie de oscilaciones donde en un momento están obedeciendo a Dios y en otro momento están alejados de Dios y tienen que ser rescatados nuevamente por él. Más o menos, si leemos Ruth 1.1, lo voy a leer yo, dice Aconteció en los días en los que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y recordemos acá respecto a los jueces, un poco para ver la actitud que tenía el pueblo en ese momento, un pasaje que está en Jueces capítulo 2, versículo 18, dice Y cuando Jehová levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y lo libraba de las manos de los enemigos por todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por los gemidos a causa de los que los oprimían y los afligían al pueblo de Israel. Es decir, Dios tenía un propósito con su pueblo, su pueblo en un momento se alejaba de él y era un tiempo en que la tierra alternaba prosperidad cuando era restaurada por un juez y pobreza cuando el pueblo de Dios se volvía a los baales, a la adoración de otros dioses. Y sin embargo, en medio de todo esto, nosotros vemos la historia de Ruth, de Noemí y de Vos, que es aquel pariente que va a actuar como Redentor, y lo van a tratar en unos capítulos más adelante, que eran personas comunes que se mantenían como en un segundo plano respecto a toda esta alternancia que había en estos años por Israel, pero que tenían y no olvidaban las enseñanzas de Dios. Eran personas comunes que mantenían a Dios en sus corazones y practicaban lo que él le había dado a su pueblo. Bueno, y es así que nos encontramos entonces con la historia que pasa en el libro de Ruth. Voy a leer ahora unos versículos más, me voy a adelantar hasta el 1 al 5, para entender qué es lo que pasó en este escenario inicial. Bueno, decía, Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada, de sus dos hijos y de su marido, es decir, Noemí. Noemí se encontró en un país extranjero, obedeciendo a su esposo, se trasladó a Moab. Podemos por ahí preguntarnos si realmente era lo que Dios quería que la familia de Elimelec viajara a Moab. Y lo más probable es que la respuesta que encontremos sea que no. La idea es que el pueblo de Israel tenía que permanecer en la tierra que Dios le había previsto del otro lado del Jordán. Sin embargo, en un momento de hambre en la tierra, Elimelec decidió llevar a su familia a una tierra extranjera, de un Moab que era una nación, que era pagana, y que había ofrecido mucha resistencia en el momento en que Israel estaba en el desierto rumbo a la tierra prometida. Es más, hay pasajes en el Antiguo Testamento donde habla acerca de los Moabitas, que debido a su pecado, su idolatría, no debían ser admitidos entre el pueblo de Israel. Así que bueno, este hombre decidió ir con su familia a ese lugar, y ahí para la vida de Noemí, que es una de las personajes de este libro, se viene realmente todo su esquema familiar abajo. Pierda a su esposo y pierda a sus hijos. Y estamos hablando de un momento en que esta soledad y desprotección que se producía Noemí, no solamente era en lo afectivo, sino que también era en lo económico. Una viuda, en el momento del Antiguo Testamento, no estaba protegida por leyes sociales, no estaba protegida por una jubilación o ningún otro tipo de fondo, sino que dependía para la subsistencia de los parientes cercanos. Y en ese lugar, en medio de Moab, Noemí no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Es así que, en medio de esa situación de soledad y desprotección, decidió aceptar su condición, y a pesar de su tristeza y en todo ese marco, decidió volver sus pasos hacia el pueblo de donde venía. Y entonces se hicieron planes para volver nuevamente a Belén. ¿Qué es lo que pasa entonces? Estaban tres viudas juntas. Estaban Noemí y estaban las viudas de sus dos hijos. Y Noemí habló con ellas ante los planes que había tomado. Y les dice así, ahora voy a leer Ruth, capítulo 1 también, desde el versículo 6 en adelante. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado el pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado ella y sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, Andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Y os conceda a Jehová que halléis descanso cada una en su casa de su marido. Y luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos hijas mías e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche tuviese marido, y aún dice a los hijos, ¿habíais vosotras desesperados hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaos sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. ¿Qué es lo que está pasando acá? Las dos viudas de sus hijos eran mujeres jóvenes, que tenían la posibilidad de formar un nuevo hogar. La única manera en que una viuda podía ser rescatada en ese tiempo, para volver a tener una vida sustentada y económicamente digna, era a través de un pariente que se preste para su cuidado. Entonces, en el caso, por ejemplo, de que muera el esposo de una mujer, ella podía en ese momento convertirse en la esposa de su hermano, y así tener nuevamente un sustento y un techo. Pero, en el caso de lo que pasó con la familia de Noemí, tanto Orfa como Ruth no tenían ninguna esperanza, porque Noemí no tenía ningún hijo con el que ellas se puedan casar. Entonces les dijo, rehagan sus vidas, vuelvan a sus familias, y directamente volviendo a sus familias, consigan un esposo, y sean bendecidas de Dios, y que la misericordia de Dios esté con ustedes. Entonces, era el concepto lógico, era, digamos, el plan más normal y con más sentido que se podía hacer humanamente. Noemí les dice, si van a esperar a que yo tenga hijos y que crezcan para casarse con ustedes, van a ser tan viejas como yo. No era ese el camino. Ahora, esto planteó una disyuntiva, una encrucijada en la vida de Orfa y en la vida de Ruth. O se volvían a las casas de sus padres, o se quedaban con Noemí. Orfa lloró y volvió a sus padres, pero Ruth tuvo una decisión muy diferente. Y vamos a seguir leyendo un poquito más adelante. Cuando Noemí dice en el versículo 15, Lea aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Notemos acá cómo dice Noemí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, volvió a los dioses de sus padres. Ahora, Ruth toma otra perspectiva y respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, yo iré, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún maniada, que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y acá vemos, en medio de la soledad que sentía Noemí, en medio de la desesperanza que tenía y la decisión que tomó de volverse nuevamente a su pueblo, realmente una actitud que contrastaba y que era totalmente valiente de parte de Ruth. Ruth estaba en una encrucijada, como decimos, entre una vida normal en Moab o una vida como extranjera en Judea. Y ella asumió un compromiso valiente con Noemí e hizo un voto adelante de Dios. Cuando en el versículo 17 dice Donde tú murieres, yo moriré y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún maniada. Está haciendo un voto con Dios. Y evidentemente, algo en el testimonio de Noemí obró en el corazón de Ruth, que hizo que se convirtiera en una prosélita, en una extranjera, que estaba con la decisión de arraigarse a la religión y a los preceptos del Dios de Israel y no de los dioses que había en su propio pueblo. En el versículo anterior, en el 15, dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. La actitud de Ruth era totalmente valiente y era una actitud donde en su corazón estaba la idea de seguir y de cumplir los preceptos de Jehová. Y bueno, esto en sí tampoco era una idea tan descabellada porque llegado a Israel había leyes que iban a proteger a Ruth como para que ella pueda conseguir su alimento y pueda estar junto a Noemí. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tenía leyes benévolas comparadas con otros pueblos respecto a los extranjeros. Los extranjeros tenían la posibilidad de descansar en el día de reposo, lo mismo que el pueblo de Israel, la posibilidad de ser juzgados por las mismas leyes y de vivir bajo las mismas leyes que tenía el pueblo de Israel. Y tenían, digamos, especialmente la protección de Dios, los forasteros, extranjeros, las viudas, los eunucos, de ser protegidos y amparados. Esto no quiere decir que por ahí puedan formar parte de la congregación, pero quiere decir que una posibilidad de sustento tenían. Esto no me quiero adelantar un poco más adelante en el capítulo 2, donde se ve cómo Ruth empieza a trabajar para conseguir alimento que la sustente a ella y a Noemí. Pero bueno, evidentemente Ruth tenía una disposición en su corazón a seguir a Noemí y tenía una fidelidad muy grande hacia Noemí y una idea de seguir a Dios. ¿Dónde iba a llevar este camino a Ruth? Ruth no lo sabía, Noemí tampoco. Estamos asistiendo a partir de este momento al comienzo de la restauración de la vida de Noemí a través de Ruth, que es algo que se va a ver en los capítulos que siguen. Entonces, bueno, Ruth es una prosélita devota comprometida con Noemí que hizo votos a Dios y las vemos avanzando hacia Israel. El camino posiblemente estaban separados alrededor de 120 kilómetros de distancia. Esto es el pueblo de Moab se hallaba al este del Mar Muerto, del otro lado del río Jordán, en una zona donde en su momento estaba relativamente cercana a lo que fue la ciudad de Sodoma y Gomorra históricamente, hace unos cuantos años, cientos de años atrás. y el pueblo de Moab apareció por una relación incestuosa entre Lot y una de sus hijas. Bueno, este pueblo asentado ahí directamente había sido un pueblo como dijimos que era digamos adorador de otros dioses y más o menos cercano a Israel. Me imagino que unos siete días de camino habrán tardado en llegar desde Moab hasta Belén y cuando llegaron evidentemente Ruth fue acompañando a Noemí y Noemí fue reconocida por toda la gente del lugar. reconocida y cambiada seguramente en su semblante estaba expresando todo ese sufrimiento que ella sentía dentro de su corazón. ¿Sí? Y bueno acá en los versículos finales del capítulo uno voy a ver un poco anduvieron a partir del 19 dice anduvieron pues ellas dos hasta llegar a Belén y acanteció que habiendo entrado a Belén toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían ¿no es esta Noemí? Y ella respondía no me llaméis Noemí sino Mara porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. leí el versículo 19 y 20 si tienen sus Biblias del capítulo uno de Ruth. Entonces fue reconocida Noemí por su por su pueblo evidentemente cuando cuando vuelve alguien por ahí se hace una fiesta de bienvenida un recibimiento pero en este caso Noemí estaba rechazando absolutamente todo eso dice no me vengan a mí con un buen recibimiento estoy totalmente triste y quiero cambiar mi nombre por Mara que Mara quiere decir amargura los nombres en el Antiguo Testamento tenían un significado muy fuerte sobre las personas y representaban cosas muy importantes sobre su carácter y sobre lo que ellas llegaban a ser por ejemplo el Imelec el esposo de Noemí el nombre de él significaba Dios es mi rey Belén significaba casa de pan paradójicamente el Imelec cuando cuando hubo hambruna en el pueblo dejó la casa de pan y se fue a probar suerte a Moab Noemí significaba placentera significa placentera una persona que se encuentra saciada y bien y el nombre que pide ahora que la llamen es Mara que significa amarguda evidentemente Noemí se sentía desgarrada por todo lo que había pasado ahora en medio de toda esta situación sin embargo ella aceptaba la soberanía de Dios aunque se veía absolutamente en un futuro negro y sin esperanza Bueno la historia de Ruth es una historia hermosa donde nosotros a partir de esto vamos a empezar a ver y a descubrir distintas cosas no me quiero adelantar por ahí demasiado así que voy a usar nada más que tres minutitos más como para ir completando y redondeando la idea de lo que estamos viendo a ver hay un personaje que no mencionamos hasta ahora que es el personaje que es Dios Dios en los libros de los jueces que dijimos que era el contexto histórico en el cual se maneja el libro de Ruth aparecía hablando e interactuando mucho con aquellas personas que eran elegidas para salvar al pueblo de la situación de decadencia en la que se encontraban sin embargo acá Dios está como un personaje de fondo que es nombrado todo el tiempo pero que no habla con nadie pero el cual va a lo largo del libro sin sin tener una presencia expresa resolviendo todos los problemas que se van presentando en la vida de los personajes actuando a través de su misericordia y de su fidelidad y a través de quienes se vuelven a él Dios es dueño de los planes soberanos que trascienden a las personas y que empezó a hacer un plan para restaurar a la familia de Noemí el libro de Ruth nos muestra precisamente esto en el libro de Ruth se ve especialmente la interacción el entretejido que hay entre los propósitos asociados a la voluntad de Dios con las decisiones y la voluntad de las personas que se ponen en sus manos Dios trabaja sobre la obediencia fiel de su pueblo y de las personas para poder cumplir sus propósitos y una obediencia que digamos nace en el corazón de las personas sinceramente que buscan a Dios no como para obtener un rédito propio Noemí se volvió a Dios a pesar de todos sus inconvenientes al pueblo de sus padres Ruth decidió tener el Dios de Noemí y hizo un voto con Jehová va a aparecer más adelante vos que es un personaje muy importante que va a terminar rescatando a Ruth y a Noemí que también obra de acuerdo a la voluntad de Dios y bueno todos en algún momento de nuestra vida no estamos libres de pasar por la amargura de Noemí o la crucijada de Ruth o la necesidad de tomar una responsabilidad como mencionamos brevemente a vos Noemí actuó con humildad volviendo a sus orígenes Ruth fue valiente vos generoso eso lo vamos a ver más importante y lo vamos a ver más adelante y el tema es que cuando nosotros seamos probados porque la prueba es algo que no escapa a ninguno podamos superar la prueba teniendo la respuesta y el temple que Dios espera de nosotros en cada ocasión no sabemos lo que hay atrás de cada prueba Noemí Ruth no sabían de entrada qué era lo que iba a pasar ellos estaban obedeciendo a Dios y estaban buscando de alguna manera su misericordia en fe y en confianza y bueno cuando nosotros estemos atravesando inconvenientes de este tipo pongamos a Dios en el lugar que corresponde sin esperar nada a cambio dejando que Él cumpla su propósito si algo nos muestra en el libro de Ruth es que el propósito de Dios es totalmente trascendente y más allá de que por ahí no tengamos idea de cómo puede actuar a través de nuestras vidas Él tiene una función para nosotros y su voluntad es que podamos cumplirla pongámonos en manos de Dios obremos a partir de Él y los invito a seguir en los próximos estudios a continuar con el libro de Ruth hermanos que Dios los bendiga nos encontramos nuevamente para estudiar la Biblia el próximo domingo la Biblia